Para conocer el impacto que tiene el cierre provisional de este gasoducto, conectamos con el ingeniero y abogado vicerector de Universidad Nacional de Colombia, Camilo Jones Velosa, desde allí, desde Bogotá. Gracias por estar con DW. En primer lugar, ¿por qué Nord Stream 2 es un proyecto energético tan importante para Alemania, para el resto de la Unión Europea, por lo tanto, y también para Rusia? Bueno, muy buenas tardes en Colombia. Es un proyecto muy importante porque por los procesos de descarbonización que ha venido adelantando la Unión Europea, y particularmente Alemania, y en ese sentido la instalación de energías verdes, sumado al desmonte de las centrales nucleares, y esto es muy importante, pues se ha hecho más dependiente cada vez del gas como fuente de recurso energético. Entonces lo necesita especialmente para todos sus procesos en un país altamente industrializado, que a pesar de la eficiencia energética que ha hecho para reducir el consumo, sigue siendo el 13% del consumo total de la Unión Europea, y Rusia, por supuesto, pues es un país que tiene muchos excedentes de gas, es el segundo productor más grande a nivel mundial, y pues por supuesto en otras condiciones, no las que estamos viviendo hoy, es un buen negocio. Rusia vende, Alemania le compra a un bajo precio, y como ustedes acaban de mencionar, pues tiene un recurso energético mucho más barato que el que podría recibir ahora a través del gas licuado de petróleo, gas natural licuado. Señor Liones, como decíamos antes, el gobierno alemán ha suspendido hasta nuevo aviso la puesta en marcha de este gasoducto. ¿Podría poner en peligro el abastecimiento energético de Alemania y algunas regiones aquí en Europa? Yo pienso que inicialmente no, de hecho el gasoducto no está en este momento en funcionamiento y no hay desabastecimiento, sin embargo sí se van a sentir unos efectos importantes, particularmente en el precio del kilovatio hora, porque mayor precio del energético que van a tener que traer de otros lugares, pues incrementará sin lugar a dudas un ejercicio en los costos finales, particularmente de la electricidad y de los procesos asociados a la calefacción principalmente. Y por último, ¿por qué Estados Unidos se opuso desde un principio a este Nord Stream 2? Indudablemente en estas decisiones de tipo energético juega la geopolítica y Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de gas natural en el mundo, tiene excedentes importantes y necesita venderlos, yo creo que eso hay que decirlo claramente, y por supuesto más allá de la situación que se está viviendo en este momento, Estados Unidos no está interesado en que haya un ejercicio de flujo comercial, en este caso de energéticos entre Rusia y Alemania. Esa es una situación que yo creo que no se puede ocultar, es una realidad, y esos excedentes de Estados Unidos también son importantes económicamente para ellos, particularmente en un momento en el que Estados Unidos está viviendo una crisis económica que se siente. Señor Camilo Jones-Velosa, gracias por este análisis tan preciso para DW. Mucho gusto.